Hay quienes aquí solo ven un anuncio. Sin embargo, con un poco de creatividad y una visión diferente, las cosas más simples pueden arrojar resultados sorprendentes. Como lo hizo Telcel, con las herramientas de Search y AdWords. Telcel es la compañía líder de telecomunicaciones en México. Es una de las compañías que está utilizando el medio digital de una forma muy interesante, de una forma muy creativa. Telcel hace un montón de promociones a través del año, ¿no? Y una de las promociones que es muy relevante es la del Día del Padre. Necesitábamos una campaña que nos diera notoriedad en el medio digital. Una idea nueva. Y que nos permitiera interactuar con los usuarios. Una idea creativa. El gran reto es usar las cosas que tienes a la mano de una manera creativa. Lo que la agencia propuso fue un rally virtual. Hablamos con Google y básicamente cuando les planteamos esta idea fueron súper receptivos y dijeron, nos encanta, qué bueno que alguien está pensando en usar Google de manera creativa y nos apoyaron 100%. La idea ya estaba. Ahora, había que desarrollar una mecánica e implementarla. Y la flexibilidad de las herramientas de Google hicieron que las ideas pasaran a la práctica. La mecánica del rally consistía en esconder pistas en Google. El usuario solamente debía ver la pregunta. Ibas respondiendo esas preguntas. Si la respuesta que había encontrado era la correcta, le salía un link con una segunda pregunta. De tal forma que al final llegabas a la última respuesta donde podías ganar ya el premio. Cada una de esas respuestas formaba parte de esta dirección. Te permitía llegar a este lugar, como en la búsqueda del tesoro. Manipular la plataforma de AdWords para esta dinámica fue sumamente fácil. ¿Cuánta gente está siguiendo las pistas? ¿Qué palabras están siendo efectivas? ¿Qué palabras no están siendo efectivas? ¿Cuánto nos está costando cada impacto que estamos teniendo en el rally? Por la interfase de la propia herramienta, la flexibilidad que te da en cuanto a meter distintos tipos de anuncios, meter distintos tipos de respuestas. Durante los tres días pudimos estar monitoreando el pulso del rally hasta entender y optimizar cuál era el mejor caminito para darle a nuestros consumidores todas esas pistas y que pudieran llegar a un final feliz de participar con el SMS. Y al darle la vuelta a la herramienta, los resultados no se dejaron esperar. ¿La campaña fue todo un éxito? 30.000 nuevos seguidores, 5.000 participantes. En tres días, en una campaña que tuvo un presupuesto limitado, creo que habla por sí misma. Lo que busca Telcel es generar engagement, interacción con sus usuarios. En las redes sociales se hablaba sobre la promoción de Telcel. Conversación, obviamente, que hablen de la marca y de lo bien que se están haciendo las cosas para la marca. La gente decía, participa en el rally Telcel, qué buena está la promoción de Telcel. La conversación se tornó muy positiva alrededor de la marca. Utilizamos el medio de forma distinta. Creo que hay que dejar de pensar en formatos y dejar de pensar en plataformas y empezar a pensar en experiencias. ¿Cómo genero una experiencia dentro de las plataformas digitales para mi consumidor? Lo que aprendimos nosotros en esto es que se pueden utilizar este tipo de plataformas de una forma no convencional para lograr excelentes resultados. ¡Suscríbete al canal!